¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tú habías hecho todo ese, pero por el Insurgeon que habías destruido. El primero. Y en este yo les destruye el Insurgeon. ¿Quién lo está viendo? Me está cazando ese. ¿Cuál? ¿El famoso aquel? ¡Verga! ¿En serio? Sí. Dime que aparezco en el techo. Ah, no, no apareció en el techo. Güey, ¿y un balazo de sniper y no le bajas ni vida? Sí, ya lo miré. No le bajas nada casi, güey. Y a mí con uno me voló la mierda. Me voló el pinque cerebro. Ah, se suicida. Ah, o sea que es niña. Mira, esta mierda dice que estoy aquí al lado de este güey de rosa. Y no lo miro. Esta vez que voy a que sacar ese nivel 6 mil y algo, ¿no? Va a andar jugando con nenas, ¿no? Ok. ¿Pero cómo lo vamos a sacar? ¿Es de jugadores? Oh, güey. ¿Viste cuántos me chingué? Y ya, no, cuanta. Cuatro. A tres. Cuatro. Va, es una recompensa. Oh, y me diste 4.500 a mí. Y se me pagó. Te pagó tu parte. Te pagó tu parte. Te di casi todo. Aguanta, lo tengo en la mira, perro. Ya, ya le di. Aquí está. Ah, este maricón. Ya lo diste para el consagro. Me mato. Ya, ya le di. Qué maricón, perro. Aguanta, déjame sobornar autoridades. Ah, en dos minutos. Me disparan, me disparan. Aguanta, yo caí, yo caí. Ahí piso. Sí, me diste. Oh, me mataron. Algo dos. Y me estaba esperando a esto. Y me mató. Y no, usted lo dejó de reaccionar y me mató antes. Aquí lo tenía el perro. Ya los vi un desví. Aguanta, atrás de ti. Atrás de ti. Atrás de ti. Hijo de puta, pinche Slipback. Los dos. Aquí estoy atrás de ellos. Yo también. Nada, mijos. Nada. Nosotros somos matones profesionales. Ustedes son pinches novatos. Me salvaste, perro, eh. ¿Dónde están aparecidos aquí, perro? Estás haciendo una puta matanza, güey. Hijo de puta. Corre, güey. Corre. Los cobardes no huyen. Ya me mató. Ya me mató con un revólver. ¿Puedo bajar el de ahí arriba? ¿Cuál es el de ahí arriba? ¿El Slip? Sí. Yo no lo miro. Se cobió la arena. ¡Bum, papá, en la mera cabeza! Sí. Ya le iba a dar yo, perro. Parece que lo estaba esperando. Lástima. Te apendejaste, morro. Lo siento. Dale, te hecha de allá. Parece. Creo. Espérate que aquí están todos estos güeyes abajo. Eres un maldito. A mí no me mates, perro. No jodas. Hijo de puta, sí me dio. Pero uno, dos, tres, cuatro, me chingué. Güey, no me están apareciendo aquí al lado de mí, güey. ¡Ah! Yo creo que lo maté a otro. No, ya está. Suena el sol, se ha enseñado. Así que me llevo el informe. Güey, güey. Hijo de puta, maricón, eh. Uno menos. Otro menos. ¡Ah! ¡Se salvó! Perro desgraciado. Lo ganaste. Puto, tres. Se borró más autodial, ya. Y que está listo. Sí. Listo. Ah, qué maricón. Sí, ya lo miré. Sí, ya lo miré. Este güey es bien puto, güey. Nomás se la pasa arriba de allí. Tirando pinches bazookas. Que se venga como nosotros. No, güey. Somos dos contra cinco, güey. Y le estamos pegando bien de frente, ¿no? ¿Cómo hace, maricón? Ya sé, güey. Pinches policías, hijos de la verga. Uno menos. ¿Qué tal Nissan? ¿Anda en el techo, perro, eh? Sí, ya te miré. ¿Para? Sí, ya te miré, te miré. Otro menos. Otro menos. ¿Quién quiere subir? Y bajado. ¿Cómo se va a tocar? Hijo de puta, ahí te va el otro. Ahí te va el otro. Acá está atrás de mí. Toma la, perro. Ya, le di piso al güey. Ay, le estamos a sus copitas, las nenas. Ay, hijo de puta. Güey, yo creo que yo solo... Yo, tú solo, les ponemos una chinga. Es la que está abierto. Todos, güey, todos, todos están viniendo para acá. ¿Y nomás somos tú y yo? Lo siento, mija, pero no alarmas. Güey, hice como siete bajas seguidas. No seas mamado. Están bien chaquetos estos morros, eh? Ah, güey, me atropellé un puto carro de la calle. Ay, cuacha, es que el Slick está con ellos, güey. ¿Sí? Ya me di cuenta, no los está matando. Y ellos no están matando a nosotros, los de ni un lado. Está bien, está bien, déjalo. Siquiera uno de ellos que alarme. Me lo llevo ganando diez a cuatro. ¿Tú crees que elabar más? Pechos. A la verga, mijo. No alarman. Uno menos. Uno menos. Uno menos. Otro menos. Ay, hijo de puta. Bueno, te cargó la verga como quiera también, perro. Organización fantasma. Uh. Perfecto. También la van a poner. Ah, qué puto. También te he sentido para... Porque estaba aquí. Hinchas policías, hijos de la verga. No están hablando. Quisiera saber si tuvieran micrófono y estuvieran hablando. Ah, ya está en un chat. Ah, ya está en un chat. ¿Dónde vas, puto? ¿Dónde vas, puto? No corras. Nada, perro. Ja, ja. ¿Dónde están? Ya se están corriendo las minas. Mira, el Slizcat estaba fuera del radar y no me mató. Pobres morros. Apenas si reaparecen y ya les estoy dando piso, güey. No es de Dios, güey. ¿Tú crees que seremos pasados de lanza? No, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Burcamos otra sesión? Sí, no. Mira, ¿te avisé? Cuérate, toma una foto. Toma una foto. Espérate, verga, no te muevas. Y si quédate. Tú no me apuestes en un lugar y yo me pongo para ese lugar. Mira, aguanta. Ahí estás atrás de mí, puñeta. ¡Nos dan piso! Estaba de estar tomando la foto. Ya sé, güey. Qué pendejo. No hay pedo. Yo maté a uno, por lo menos uno se fue al infierno. Mira, tú paredes en un lugar y yo paredes en otro lugar. ¡Ay, hijo de puta! Ahora sí me voy a... Yo traigo el cuernito. Por eso maté a uno nomás, ¿no? Yo voy a traer el... ¡Ay, uy! Me iban a llegar los dos, perro. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Lucha! ¡Pondra! ¿No sabías dónde está? Pongo que se nos acabó el operación fantasma. Ya le di piso a ese cabrón. ¡Toma, perro! ¡Toma por ojo, diente, por diente! ¡Mira, acá ahí el techo! ¡Toma por ojo, diente, por diente! ¡Mira, acá ahí el techo! ¡Toma por donde yo estoy! ¡Ahí su vida! ¿Donde? ¡Y acá nos tomamos la foto! ¿Donde? ¡Por acá atrás, por el otro lado! ¡Sú ven y yo te curo! ¡Tú no te preocupes! ¡Pero dónde está la pinche escalera! ¡Ah, me mataron los policías! ¿Pero es que me mataron los policías?